Hola a todos, soy Sofía Querías con Oxmoor Auto Group. Este día estamos en Oxmoor Toyota para mostrarles la Tacoma 2019. Para comenzar, esta Tacoma tiene un grill diferente a lo que usted está acostumbrado. Además, tiene el sensor integrado en el logo. ¿Qué quiero decir? Que esto permite al vehículo detectar al peatón, además, asistencia de carril y asistencia de parqueo. Asimismo, las luces de esta Tacoma tienen las luces antinieblas, además, la tecnología LED incluida. Igualmente, hablando un poco de las llantas, esta Tacoma tiene la asistencia de frenado y control de descenso en las pendientes. Además, tiene tracción en las cuatro ruedas. Si ve de cerca, tenemos una asistencia para subirse al vehículo. Tocando un poco el interior del vehículo, este vehículo posee navegación, dos monitores LCD en frente del vehículo, además, gran espacio, portavasos, navegación, GPS. Como puede ver, tiene capacidad para cinco personas o más, dependiendo de lo que usted esté buscando. Hablando un poco de la parte de atrás del vehículo, este vehículo posee una cámara trasera, además, está equipado con la cubierta trasera. Además, posee la tecnología PUS y la antena integrable en el techo, que esto evita cualquier coalición al atrás del vehículo. Puede observar que este vehículo posee un gran comportamiento trasero en la cabina. Ya puede ser guardar mantenimiento de trabajo o solo si necesite el espacio. Asimismo, si usted tiene más información acerca de este vehículo, puede contactar a Oxmoor Toyota al 502-214-7085. Muchas gracias.